hoy voy a hacer un delicioso refresco de zanahorias y melón aquí en cocinemosjuntos.com buenos días buenas tardes espero que estén muy bien de salud un refresco para cualquier día de la semana no necesariamente tiene que estar caliente pero cuando esté caliente es algo muy importante tenemos que estar muy hidratado y es bueno siempre tomar agua y a veces hacer unos ricos refrescos como este que estoy haciendo aquí para esos días calurosos aquí tenemos un melón están muy baratos los melones ahorita en el verano se encuentran en muchas tiendas asegúrese en que el melón esté maduro pueden ver aquí qué rico se mira lo traemos a casa lo cortamos la mitad y le vamos a quitar las semillas pueden sembrar las semillas en su patio simplemente las tienen que secar verdad y van a tener plantas de melones vamos a cortarlo también otra vez por la mitad vamos a hacerle una línea en medio y vamos a comenzar a cortarlo hacia abajo esta es una manera muy fácil también de cortar el melón hay muchas maneras de cómo hacerlo miren qué rico se mira así parece un barco un barco de esos vikingos con el cuchillo voy a comenzar a comenzar a deslizar aquí y podemos ver que los cubos se comienzan a separar de la cáscara del melón algo muy fácil de hacer aquí tenemos la primera rodaja cortada la cáscara se bota la basura o si no se le dan a su cochinito si tienen dos melones para esta receta yo usé dos melones así que me salió mucho refresco ya terminamos de cortar los dos melones y aquí los tenemos ya preparado para comenzar a licuarlo o hacer el refresco voy a usar una docena de zanahorias para esta receta también las zanahorias son buenísimas el jugo ni que se diga es algo espectacular pero vamos a usar un extractor de jugo y vamos a sacar todo ese delicioso jugo aquí y simplemente lo que hago es que comienzo a poner las zanahorias por arriba y por abajo comienza a salir el jugo mágico miren qué rico se mira ya hemos hecho muchas recetas de jugos saludables esta es una receta muy diferente a esos jugos que he hecho anteriormente así que si sale bastante jugo de las zanahorias podemos ver aquí y después de haber hecho eso simplemente comenzamos a transferir el jugo y lo vamos a poner en un pichel vamos a usar una licuadora y los melones que cortamos anteriormente lo vamos a comenzar a poner dentro de aquí porque vamos a hacer un licuado muy rico vamos a agregarle el jugo de las zanahorias de una docena y vamos a comenzar a licuar muy bien pueden usar un procesador de comida pueden usar el nutribullet o si no simplemente una licuadora regular de esas que tienen en su en sus hogares y miren qué fácil es licuar aquí el melón y la zanahoria después de haber terminado de licuar esos dos ingredientes lo vamos a poner en el mismo pichel y vamos a continuar con la segunda parte porque si como les dije son dos melones y es mucho melón este es un refresco para toda la familia no solamente para una persona y lo pueden compartir con sus vecinos y amigos también eso es una buena idea ya terminamos también y lo vamos a transferir al pichel y algo muy importante como este es un refresco tenemos que agregarle agua agua de la llave o si no agua filtrada y tenemos que agregarle azúcar también pueden agregarle agua de esas botellas si quieren el azúcar que estoy usando aquí es esplenda pueden usar azúcar regular también lo más importante es de endulzar su refresco a su a su manera o a su gusto yo les sugiero que le pueden agregar para esta cantidad una taza de azúcar o media taza de azúcar cada persona tiene diferente gusto cuando se refiere a los a los jugos o frescos así que todo al gusto y tenemos que agregarle azúcar como le dije y también tenemos que mezclar muy bien para que todo sepa muy rico acuérdense que el melón es una fruta dulce la zanahoria también estos estos esta fruta y el vegetal tienen azúcar naturales vamos a servirlo estaba muy rico a propósito muy muy delicioso y servimos hielos en una copa y después nos servimos el refresco de zanahorias y melón muy muy rico espero que lo hagan a mí me encantó mucho y se guarda en la refrigeradora y le dura hasta casi cuatro o cinco días dentro de ahí se adorna con un pedacito de melón y presto miren qué rico se mira así que espero que lo hagan ahí tengo más videos de refrescos de frutas y algunos con vegetales también adiós y no olviden de comentar y suscribirse también en mi canal y y y y y y y